Adorando su nombre, estamos reunidos Gloria a Dios Santo Dios Aleluya Gloria a Jesús En solo Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Estamos aquí Si nuestro es la exaltar En tu nombre Estamos aquí Y a nuestro llamado Él nos responde Estamos aquí Delante de Él Y podemos sentir Su inmenso poder Moviéndose Estamos aquí Delante de Él Y podemos sentir Su inmenso poder Moviéndose Algo a Dios lo hace Lo que nos define Todo mi cuerpo Algo a Dios lo hace Prepárate A recibirte Estamos aquí Estamos aquí Delante de Él Y podemos sentir Su inmenso poder Su inmenso poder 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 Estamos aquí Todo mi cuerpo Algo a Dios lo hace Algo a Dios lo hace Prepárate A recibirte Algo a Dios lo hace Algo a Dios lo hace Lo que nos define Todo mi cuerpo Algo a Dios lo hace Prepárate 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 A recibirte Estamos aquí Estamos aquí Dispuestos a Él Salta En tu mundo Hombre Estamos aquí Delante de Él Y podemos sentir Su inmenso poder Moviéndose Estamos aquí Delante de Él Y podemos sentir Su inmenso poder Moviéndose Porque Algo a Dios lo hace Yo puedo sentir En todo mi cuerpo Algo a Dios lo hace Prepárate A recibirte Algo a Dios lo hace Algo a Dios lo hace Algo a Dios lo hace Yo puedo sentir En todo mi cuerpo Algo a Dios lo hace Prepárate A recibirte Algo a Dios lo hace Algo a Dios lo hace Algo a Dios lo hace Yo puedo sentir En todo mi cuerpo Algo a Dios lo hace Prepárate A recibirte Yo puedo sentir Yo puedo sentir Algo a Dios lo hace 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 Él te dice Que algo Él va a hacer Y el tiempo Que se demore Vas a crecer en fe Creyendo que Al Dios que te prometió Y al que tú le sirves Dijo que va a ser Lo que va a ser Amén 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 Amén